Más barranqueños han recibido el beneficio del descuento del 80% en intereses de su impuesto predial. 1.714 personas se han acercado a las oficinas de Hacienda Distrital y han solicitado el descuento del 80%. 969 han cancelado alrededor de 3.000 millones de pesos y no han cancelado alrededor de 745 que suman aproximadamente el mismo valor. Queremos invitar a todos los barranqueños que aprovechen este beneficio, que a la fecha las personas que lo han solicitado y lo han pagado han dejado de pagar 1.775 millones de intereses. Recursos que están fomentando la demanda de bienes y servicios en nuestro distrito para que las personas tengan un alivio en sus bolsillos y puedan disfrutar esta Navidad de manera más holgada, de manera más plácida. Teniendo un monto por pagar de 13 millones de pesos y con la rebaja que me hicieron, terminé pagando 7.400.000. O sea que aproximadamente me ahorré como 5.200.000. Se lo voy a invertir en la pintura de la casa. Estaba debiendo desde el año 2014 2.940.000 pesos y con el descuento que la alcaldía me hizo me quedó la cuenta en 1.305.000. Y voy a aprovecharla ahora en la Navidad para la familia y todo, pues los regalos y disfrutar con esta gran bendición que nos llegó. Acércate a la Secretaría de Hacienda y Tesoro y solicita este alivio económico. Tienes plazo hasta el 31 de diciembre.